¿Sabes lo que sos vos? ¡Una basura! Sí, es cierto, yo fui una basura, pero tengo derecho a cambiar. Mi hijo me cambió, yo soy su madre. Ah, qué bien, vos tenés que el solo título te da toda la... No, no, vos no sos nadie. Mire, lleva mi sangre. De Bauer no tiene nada. ¿No tiene nada? ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estamos en la maquita de oro. ¡La maquita de oro! ¡Hola! ¡Mora! ¡Él! Bueno. Bueno, así haces algunas mechas. ¡Linda, mira! ¡Májame! ¡No! ¿Volesta verme? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, hola! ¡Campión, campeón! ¡Hola! Mira, mira lo que me compré. Así ya está listo por el frío. ¡Muy bueno! ¿Vamos a verlo arriba? Sí. ¡Sí! ¡Uy! Vos sos un chico muy inteligente, ¿dónde tenés las fichas? Mirá que te desplumo en dos segundos. ¿Qué te gusta, el póker o el blackjack? Yo no sé jugar a eso. ¿No? Yo decía la de los dinosaurios. ¡Ah! Sí, sí, me encantan la de los dinosaurios. Dale. ¡Ay! Encima de abandonador ahora quieren viciar al chiquitito. En cuanto baja y le arranca todo el colágeno que tiene. No, 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 tranca, Tetra. Ser mucho, mucho jovata para pelear. ¿Jobata tu abuelo, me entendés? ¡Ah, bueno! ¡Basta, basta! ¡Basta! Tía, vuelve. Así es como se las carta de nuevo. Si vos me invitás, yo te prometo que voy a volver prontito. ¿Vale? Así aprovechamos el tiempo. El tiempo perdido no se puede recuperar. Lo que pasó, pasó, ¿no? Hay gente que se aprovecha de las cosas. Claro, y lo tuyo viene de familia. ¿De qué hablan? De recuperar el tiempo, mi amor. De eso hablan. Están parecidas a mi mamá. Bueno, Berta, voy a hacer la tarea arriba. Si viene Bauer, avísame. Pero si anda tranquilo, mi amor, que yo a Bauer le voy a avisar todo, todo. No. No. No.